A veces me pregunto y no saco la respuesta Sobre este asunto que me come la cabeza Han pasado 5 años desde que escribí estas fases Y aún así sigo en el trance sin respuesta que me alcance Sigo con lo que viví y no hay quien me lo quite Si soy imperos y mi, pues abro mis fauces Me volví mucho más fuerte de lo que era tanto Por favor, necesito que alguien venga a ayudarme Me valgo por mí mismo con la fuerza del Catrina Mi energía me la saco de la rabia contenida Después de tantos años de injusticias a mi vida He llegado con la fuerza de una puta estampida Pero sigo en las mismas, me siento solo A veces mirando a la nada, pensando en todo Pensando sobre todo en el lodo que me atrapa Y no me deja reflejar al resto lo que me ata Miro al cielo por si llega una respuesta De algún dios que se manifieste en forma de estrellas Miro al cielo por la noche embelesado con la música De algún artista muerto que yo considere única Sigo para adelante con mis panas y mis nightmares El apoyo de mi hermana y el amor de mis padres Los gritos y las ovas de mi novia y mi amiga Y el calor de la gente que me escucha a escondidas Y aún así soy un guerrero que se enfrentará a todo Que se mantendrá firme de uno u otro modo Lo juro por el crono que me ata a un destino Que es el fin de mi vida y el de mis seres queridos Pero ojalá no fuera así, si vamos a morir Porque el deber vivir, sí, la rabia se me escapa Solo soy otro necio que quiere gritar palabras Y a ratos me destaco pues me gusta ser el centro de atención Pero a veces tengo miedo de ser yo Por las frases que yo hago y las cuento por ahogo Me devuelven a aquel pozo llamado mi habitación Si se complica un poco lo que es la relación La persona me abandona y me echa mil las culpas Tanta decepción de gente a la que me abro Que cómo hago pa' mantener personas a mi lado A ratos pienso en manos Que sostenga mi equilibrio y no me suelten por dos pavos A ratos viene el pasado Pa' demostrarme que taparme era el fin de esos brazos Vergüenzas de la gente que me dice que me acepta Pero son unos caretas que me buscan si hay problemas Pues ya saben que son ellos mismos cuando estoy cerca Pero deciden ser los falsos ante el resto de la peña Se fallan a sí mismos y me tienen como objeto Son cobardes, no amigos Son unos mentirosos que me ocultan Pues les duelen lo que juzgan las personas del Insta De esta sociedad corrupta Y si quiero cacarme en la puta Estoy harto, hay preguntas y la solución ninguna Nunca desconecto, es un quejido constante De mi alma metafórica que en mi cuerpo yace Solo encuentro la paz cuando ya no estoy despierto O cuando mi chica me apoya en su pecho Me persiguen los muertos aunque yo no pueda verlos A estrellas me refiero pero no responde el cielo Y nunca lo hará, ya quedo atrás Pecar de inocentes, pensar que habrá algo más Pero envidio a la gente que es capaz Pues sé que ellos no sufrirán este tipo de ansiedad Sometimes I ask myself, if I run away, would it be okay? Sometimes I keep seeing grey, and I think it will stay forever Sometimes I ask myself, if I stay here, would it be okay? But I know I keep feeling this fear, and I think it will stay forever Sometimes I ask myself, vino al cielo porque quiero ver si queda alguien despierto Sometimes I keep seeing grey, and I think it will stay forever Sometimes I ask myself, and if there's a place, a world without final But I know I keep feeling this fear, and I think it will stay forever But I know I keep feeling this fear, and I think it will stay forever Good morning Laura, you may thank the urge and not even be very often But I have very often been here But if I talk to you, take long and neverfehaga